Hoy estamos en la ciudad de los niños y las niñas porque hoy reabrimos este espacio que hemos remodelado ampliamente, como podréis ver a partir de las 8 de la tarde y a partir de mañana en horario normal, que como sabéis es de 10 a 1 y por la tarde de 8 y media a 11 de la noche en este tiempo veraniego. Esa remodelación tiene cuatro pilares fundamentales. Uno, ganamos tremendamente en seguridad. Lo que hacemos es poner en todos los juegos que tienen alguna posibilidad de caída de niños y niñas, suelo que amortigua ostensiblemente esas caídas para que los padres, las madres y las familias que vengan con su hijo y con su hija estén mucho más tranquilos. Por otro lado, ganamos en accesibilidad. Todos los espacios que abrimos nuevos y todos los espacios que hemos remodelado tienen su parte de acceso para personas, para niños y niñas que tengan movilidad reducida. Por otro lado, lógicamente ahorramos en mantenimiento a partir de ahora. Lo que hemos hecho ha sido remodelar también pensando en un mantenimiento menor que el que teníamos hasta ahora. Y por último, nos convertimos en una ciudad eficiente, eficiente energéticamente y eficiente en cuanto al ahorro del agua. Y especialmente, tenemos que hacer hincapié en ese sentido, en la zona nueva, en el parque acuático, que es completamente nuevo, que abrimos a partir de esta noche. Son básicamente chorros de agua dirigibles, túneles de agua, para que los niños y las niñas vengan con su bañador y su toalla a partir de las 8 de la tarde de hoy y disfruten de ese parque acuático. Ese parque acuático es, como decíamos, tremendamente eficiente, está controlado tecnológicamente con un ordenador central que nos permite hacer un ahorro de energía tremendo con respecto a lo que teníamos anteriormente y también a un ahorro del agua. Y con, además, un uso de químicos mínimos, lo que hacemos es reciclar los 5.000 litros que utiliza el sistema para que puedan recircular con la máxima seguridad para nuestro hijo y para nuestras hijas. Por otro lado, detrás de mí, justamente, tenemos una zona nueva que es una pista multideportiva en la que los niños y las niñas van a poder hacer minibasquet, balonmano o fútbol sala. Durante los meses siguientes, a partir de ahora, nos vamos a poner, además, en contacto con las asociaciones deportivas de la ciudad para que los niños y las niñas de esas asociaciones deportivas puedan venir a disfrutar de la ciudad de los niños. Y de las niñas. Lo que queremos es que se sumen al proyecto de Aprender Jugando, que, como sabéis, llevamos trabajando desde hace ya dos años con la Universidad de Córdoba y algunos centros educativos. Es muy importante para nosotros y para nosotras ese proyecto porque queremos ir, estamos en periodo de transición entre una ciudad de los niños y de las niñas que se entendía como una zona de ocio, a un espacio que también es un espacio educativo y de divulgación científica. Por otro lado, como decíamos, al principio ganamos mucho en seguridad. Todos los juegos que pudieran tener, que fueran susceptibles de una posible caída de niños y niñas, estamos hablando de los juegos que están a la entrada de cero a tres años, la zona del mezquita, que son los toboganes largos con los que los niños y las niñas disfrutan tanto, la zona del carrusel, todas esas zonas tienen ahora un suelo que ha multiplicado infinitamente la amortiguación con respecto a lo que teníamos antes. Además, hemos restaurado todos los juegos musicales y hemos aportado también algunos de ellos nuevos. Hacemos también en la zona de todo lo que tenía cuerdas, como por ejemplo la zona de la araña que hay justo al lado del carrusel, las hemos cambiado todas y las hemos cambiado también en el dolben, que es ese sistema de equilibrios de cuerdas que también es un aparato en sí mismo, que como sabéis está al lado del mezquita. Bueno, pues todas estas novedades son las que se van a encontrar los niños y las niñas a partir de las ocho de la noche. Que vengan por favor todos vuestros hijos, vuestras hijas, sobrinos, familiares, niños pequeños, en cualquier caso acompañados de algunos adultos y sobre todo que vengan con su toalla y con su bañador para disfrutar especialmente de la zona del parque acuático.